... Muy buenas tardes Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos, 18 de junio del año 2012. Y son, madre mía, qué tensión. Voy a decir la hora. Es que está aquí el señor Jiménez Laz. Como no acierte, las 6 y 30 minutos. Sí, y 20 segundos, y 21, y 22, y 23. Bien, 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 bien. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estamos? Puntual, ¿eh? Como siempre. Puntual, qué bueno. ¿Qué otra cosa no seremos puntuales? Es lo único que nos queda ya. Hombre, sabemos cuándo llegamos. Vale. Y también cuándo nos vamos. Bueno, ¿no? No, por eso. Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, a las 8, ¿no? A las 20 horas. Porque hoy, además, tenemos partidito de fútbol. Don Francisco, buenas tardes. Agustín, muy buenas tardes. Qué día, qué tensión, qué nervios. Sí. No es por el fútbol, es por la prima de riesgo, ¿no? Sabías que iba por ahí el tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, porque... El primer riesgo es croata. Dime. Día también importante. Se han pasado las elecciones en Grecia, aquí parece que no ha pasado absolutamente nada. Y parecía que sí tenían que ocurrir cosas y no ha sido así. ¿Por qué, Juan Carlos? Tristemente. Yo creo que es porque todavía... Primero porque sigue la presión sobre España e Italia, fundamentalmente, aparte de sobre Grecia, lógicamente. Este tema no tiene que ver realmente con las medidas que está tomando España, sino con las que va a tomar el euro. Porque estamos pendientes de la próxima cumbre, precisamente, de la Unión Europea, que es donde se van a decidir más cosas. Y yo creo que es eso lo que va a empezar a determinar. Y después, que los cambios no son bruscos. Estos cambios son progresivos. Yo creo que mientras que nosotros estemos haciendo bien las tareas que tenemos que hacer, ahora mismo lo que nos toca es soportar. Y aliviarnos un poquito, porque como muy bien estaba diciendo, Fran, realmente el resultado de Grecia, yo creo que abre un cierto camino a la esperanza. Cuidado que todavía hay que...